Hola a todos y a todas, bienvenidos otro día más a nuestro canal y bienvenidos a una nueva rutina y hoy os traigo un cardio que hacía muchísimo tiempo que no os traía un cardio aquí en Youtube así que espero que lo hagáis conmigo es un cardio cortito, pero es un cardio con impacto, ya lo aseguro cansa y se trabaja todo el cuerpo así que espero que os guste que lo hagáis, que os suscribáis, que me deis like y que me escribáis en comentarios si os ha gustado la rutina no hace falta equipamiento, simplemente con nuestro cuerpo yo he usado simplemente un puff para hacer algunos ejercicios pero podéis hacer encima de una alfombra, de una toalla lo que queráis donde más cómodo estéis así que vamos a comenzar con nuestra rutina ya veis que me falta todavía el aire son 7-8 minutos, muy poquito pero está bien para activar nuestro día para activar nuestra rutina y también lo puedes incorporar al final de tu rutina de cada día y nada comenzamos con nuestra nueva rutina ¡Suscríbete al canal! 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 Summer in the hills Those hazy days I do remember We were running still Had the whole world at our feet Watching seasons change Our roads were lined with adventure Mountains in the way Couldn't keep us from the sea Here we stand up in arms This is home where we are Ever strong In the world that we made I still hear you in the breeze See your shadows in the trees Holding on memories Never change Come ça, but don't go to the kayaking Gracias por ver el video.